Y te tomas una Irish Lemonade, voy a hacer una limonada con este whisky Proper 12 del luchador de la MMA Conor McGregor, puedes hacerlo con Jameson también. Voy por el sirope de miel, vamos a agarrar un limón y una lima, agarro un vaso largo, cortamos la lima y le separo una rodaja para la decoración final, exprimimos aquí y vamos a hacer lo mismo con el limón, cortamos esta puntita que me va a ayudar al momento de exprimir, le vamos a colocar media dosis de sirope de miel y una dosis hasta arriba de whisky irlandés Proper 12, voy por una cuchara de bar, revolvemos aquí, prácticamente es esto mis amigos, colocamos hielo, bastante hielo picado para que quede más refrescante, revolvemos un poco más, completamos con más hielo y le voy a colocar estas dos rodajas para la decoración, le voy a poner un poquito más de hielo aquí por encima y claro, una pajita de papel que combine con el drink y ahí está mis amigos, Irish Lemonade, sensacional, combina bien los limones con el whisky y es súper fácil de hacer, así que háganlo chicos, tómenle una fotito, etiqueten arroba drinkeros AL con el nombre del drink Irish Lemonade que los subimos a nuestras historias, volvámonos drinkeros, beber con moderación.